No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bono Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón Surry Heavy, wey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a Peso Pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita Te queda, yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda Ay de la un Ahora es todo mío Seu corazón no hace tanto Ahora ella solo bate con bumbum Seu corazón no hace tanto Fim complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz que ya no puedo Menos de donde voy Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrar el emperro negro Tengo cuatro ruedas y me clava tu puta Y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bicho y lo siento hasta los hogares I don't speak portugués I can speak english Dale mamá con tu tacata Y ahora se puso madriga con su narcona Esa pedica con ese pelo Esa envidatita Ay, ya lo que riga, riga Una blancona que donan Su pintona Tato lindona Feline grona Tato plasticona Una cosa que impresiona Tato preparado pa' vivir like you Ahora te dicen la triple M Agua Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Tato lindona Tato lindona Y yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing Bueno humo por buenos aires Un gusto conocerla Epa tu pared Yo voy a acabar Toma 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 Hace vaso de lind Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mío frío Como son cero Los bajones de un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero el lindon SSI I'm feeling lonely Oh I wish I'd find another that could hurt me Now I'm crying in my room So scared they're gonna But still I want it more, more, more I give a second chance to kill them Si te sabes el tiktok baila versión 2024 No puesto en posición De que cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta, no camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de magustas Tírame una foto Que se vea Yo a otro rato y me clava tu puta Y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Brrr Me coro conmigo pa' que seas millonario Me lo meto el bicho y lo siento hasta los hogarios Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha Dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go Tu anuelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y suaita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Vamos todos a bailar En la Ram Sam Sam Ram Sam Sam Ram Sam Sam Goli 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 Ram Sam Sam Ram Sam Sam Ram Sam Sam Goli 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 Ram Sam Sam Tu jebo donde andas Si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de Y después le levantan Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que este veo Está más grande Una, dos, tres, cuatro Rumba Ella quiere su rumba Rumba Ella quiere su rumba Si ves ya que eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale ponte a jugar Pará amigo que paso Me escapee De quien? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami peleando en la pared Contra la pared Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito, chacanita Chacanito, chacanita Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, te ves duro Yo sé papi que tú eres muy chulo, chulo De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Mamá, mamá que está tan rica Se pega los dientes con la abuelita Mamá, mamá que está tan rica Se pega los dientes con la abuelita De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá De la mamá, de la mamá, de la mamá A toda mi pandilla de los ganas Toma chupete, importate que apreten Dale, babá, gele, chupete En cuatro ponette cabezito con billete Tengo a mi copa con grillete You can trust me So just call me when I'm young and only I'll be your friend, I can be your own I'm saying that I want, then you should make me your Tengo el foro, don't, ey La mamá en la pared Fuera control y aseguro al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bendito, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Solo con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fácil Por vos me hago un olifán Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes No hay que pose en 4K Tanto que me lo bebé Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que creer Nos pongamos GTA Si te sabes, el TikTok baila Feliz Navidad para todos ustedes Jingle bell, jingle bell, jingle modofoca De nuevo papi Everybody look to their lips Everybody look to their eyes Can you feel that? Yeah, we'll pay you in love tonight It's not about the money, money, money We all need your money, money, money We just wanna make the... Uh, I gotta go Uh, I gotta go Makes my body dance for you Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chaca, ni tú Chaca, ni tú Chaca, ni tú Chaca, ni tú Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Hey, tanto dicho mi alma Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Besito pa' ti Besito pa' mi Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mi Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mi Besito pa' los dos Hiya Barbie Hi Ken You wanna go for a ride? Sure Ken Jump in I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie girl In the Barbie world Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Si quieres me ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu taca Yo voy a perrear Boge ti piripi Tuchi con el pum pum Paso, paso Boge ti piripi Si piripi Si se va cuando te hábita hoy Que otra vida que te contropló Tu tamos que te cagino y me mamba Está muito quente aqui Eu estou morrendo de calor Chata está pegando fogo É tesouro, é amor Es que se va a pegar el culo No se vele Estaba pegando No, 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 no No se vele Ella a manejar Me dejó Yo estaba coronado No, no, no No, no No, no No, no 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 Paredes, yo voy a acabar con Diego Toma, toma, toma Bien complejo, sin sentido Me rebaltan tus latidos Y tu voz, y ya no puedo Pa' que vienes pa' acá, pa' acá Den boy reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una ma... Anda, tatúa como los patos locos Esa cabrón, ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico Mami, como te lo aplico, yo a ninguna Dejo cuatro rut y me clava' a tu puta Y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Tocoro conmigo pa' que seas millonario Trae, cada, cada hide Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ia-la Yo quiero que me baile Esta es la peli Dice, blessing, money, testimony Voy a follow, 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 you decide He love how I ride it Hop on a dick, I made him get excited